¿Y por qué todo ese gozo? Pues porque este programa nació el año pasado, en el mes de marzo, y nació por San José. No sé si ustedes lo recuerdan, y teníamos el martillo, y teníamos el taladro, y el tornillo, y los clavos, y de todo, hasta luego, de todo. Porque estábamos mostrando, mostrando todas esas herramientas hermosas y espirituales de Papá San José, en el año de San José. Y pues bueno, continuamos, continuamos dándole la honra a Papá San José. Bienvenidos, para que sigamos compartiendo, vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo, inteligente, con Papá San José. Con la Virgen María, llenos de gracia, que interceden por nosotros, llenos de gracia. Que nos dé el Espíritu Santo, la gracia de la inteligencia, pero no solamente para aprender, que nos dé la inteligencia para comprender. Pero que también, todo eso, lo podamos bajar aquí, para sentir la pasión y el amor del Espíritu Santo. Y que de aquí, con toda la pasión, esa pasión, se vierta en todo lo que hagamos, en el hacer. Así como tú, San José, soñaste al ángel, tuviste un sueño, te levantaste, e hiciste lo que el ángel te había dicho. Con toda la pasión, tomó al niño y a su mamá, y salió corriendo. Con toda la pasión, que podamos entender, que podamos aprender, que podamos sentirlo, vivirlo, y que nos empuje el amor a hacer la voluntad de Dios, para transformar el mundo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos ahora sí a ubicarnos en lo que hemos venido haciendo. Recorderis, recorderis. Estos segunditos, estos minutitos son de recorderis. Sí, el recorderis de lo que hemos venido haciendo. Hemos venido haciendo y proponiendo elementos para un proyecto de vida. Eso es lo que hemos venido haciendo aquí en el canal. Proyecto en este mes de enero. Proyecto de vida. Ya hemos dicho, acerca del proyecto de vida, que el proyecto de vida puede ser, puede ser a corto plazo, mediano plazo, puede ser a largo plazo. Yo tengo el proyecto de conseguir mi casa, pues más o menos eso se nos puede llevar 10, 15 años. Pues si somos obreros, trabajadores, si vamos a tener que hacer, etcétera, etcétera, porque pues aquel que tiene, pues baila, compra y gloria a Dios. Pero tenemos que hacer proyectos para ello. Muy bien. Proyecto de vida. En ese proyecto de vida hemos visto, hemos visto una primera parte. Esa primera parte, esa primera parte la llamamos, vamos a ponerlo aquí así, autoconocimiento. Auto, autoconocimiento. Co, no, si, mi, en, to. Ya lo estuvimos hablando, hay que conocernos, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y si usted no se conoce, no se ama. Y si usted no se ama, no se valora. Y si usted no se valora, no se respeta. Y si usted no se ama, ni se valora, ni se respeta. Pues no va a emprender, no va a proyectar, no va a querer salir adelante. Porque es la principal. El primer motor, el primero, pues el motor de la existencia es el amor, que nos da sentido. Usted siente el amor, porque siente que está vivo y es valioso. Y el otro es, sentido es, váyase por este, así, voltea a la izquierda cuando le dicen a uno. Oiga, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál sentido tomo? ¿Hacia dónde voy a ir? El sentido de mi vida. Oiga, hacia el futuro, como dicen los hermanos en la costa, pa'lante, pa' allá, mijo, pa'lante, pa' allá. Bueno, muy bien. Y entonces ya estamos viendo una segunda parte, autoconocernos. Pero, como decía un gran amigo, una gran persona respetabilísima y sapientísima, pero también está la segunda parte que se llama el auto, otro carro, autoconcepto. O sea, yo qué pienso de mí mismo. ¿Qué es el concepto que yo tengo de mí mismo? Ayer estuvimos hablando y mencionando algunas cositas. Conjunto de creencias que tenemos de sí mismos, positivos o negativos. Tenemos que valorar las positivas. Tenemos que trabajar las negativas. Y ya vimos, decíamos ayer, cómo fue que nos entraron o aprendimos esos conceptos. Es que no hace nada. Es que usted es un vago, una vaga, que usted no piensa, que usted es bruta, que usted es bruto, pendejo. No sé si a algunos les tocó así. Que usted no hace caso, que usted es un desobediente. Y uno, por esa insistencia constante, constante, pues se lo va creyendo y lo va afirmando. Y eso es lo más perjudicial que tenemos para poder tener un mejor concepto de sí mismos. ¿Por qué? Porque nos limita, nos cierra puertas, nos estatiza, digámoslo así, nos esclaviza de una idea que yo tengo de sí mismo. Ah, es que usted no sabe, usted no sirve para los idiomas. Entonces, nunca trató de aprender inglés o francés o portugués o italiano, otro idioma. ¿Por qué no? Yo he sido bruto para los idiomas. Que es que usted no sirve para las matemáticas, usted siempre. Entonces, nunca emprendió una empresa, una contabilidad o estudiar una ingeniería, aquello que tenía que ver con números porque yo era tapado y cerrado para las matemáticas. Entonces, estamos hablando del autoconcepto, autoconceptos. Ayer llegábamos a hablar acerca, estábamos hablando también acerca de la baja autoestima que distorsiona nuestra imagen y nos convierte en personas neuróticas que reprimen la personalidad y saca lo opuesto a flote. Entonces, vamos a mirar unos elementos tan solamente dentro del autoconcepto de lo que es una persona neurótica, neurótica, ¿sí? Para que tengamos en cuenta que debemos superar algunas cosas. Esta persona crea o una persona, sí, una persona sí crea imágenes, o sea, una imagen, una imagen irreal de sí. Y no coloquemos irreal, más sencillo, una imagen falsa de sí. Una imagen falsa de sí. Es que yo soy el más valiente y mentiras, que princo cuando sale una cucaracha, me asusto cuando llega la noche o si me hacen boo. Entonces, tengo una, creo ante los demás, una imagen falsa de lo que realmente soy. Hay personas que quieren dar la impresión, pues, de que son muy opulentas y entonces hacen unos grandes sacrificios y esclavitudes, etcétera, para sostener un estatus que no tienen. Que no lo tienen, hasta que se totean y se revientan y eso va en detrimento de sí mismos. Manejamos una imagen falsa de sí. Una imagen de que uno es una persona, digámoslo así, muy sana frente a los placeres. Ejemplo, el alcohol y mentiras que cuando está solo se emborracha. ¿Por qué? Porque lo coge la depresión. Manejamos, la persona neurótica maneja una imagen irreal de sí, una imagen falsa. Y quiere y cree, 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 hacer creer, cree, hacer creer, lo que quiere ser, lo que quiere ser, quiere ser. Y alardea, hace alarde, alarde, o sea, ¿qué es alardear? Alabar, hace alabanza, alardear, ¿sí? Sobre, alardea, de lo que no tiene, de lo que no tiene. Él cree, una persona neurótica cree que todo el mundo, tan sencillo, le come cuento. Así, hacerle creer lo que quiere ser. ¿Sí? Que la gente se le come el cuento de lo que no es. Eso es una persona neurótica generando una imagen falsa de sí. ¿Sí? Es lo mismo que tener una imagen, una imagen, una imagen idealizada. Una imagen idealizada. Ahora, ¿cómo es esa imagen idealizada? Me pongo a pensar en los títeres aquí cuando suena a veces alguna canción o sucede un hecho que se quedan así. Eso es como una imagen idealizada, por allá, perdida, de sí mismo. Ustedes lo han visto en el programa de los sábados con los niños, con los títeres. Es inconsciente. Eso es una imagen. Esta imagen es inconsciente. Inconsciente. No es realista. Usted obra así como sin saber. ¿Por qué obra así? ¿Sí? También es una imagen perfeccionista. Perfeccionista. Ojo que el perfeccionismo, pues, da lugar a qué? A los escrúpulos. Escrúpulos. ¿Por qué? Porque usted empieza a rechazar lo que no tiene que ver con eso. Con lo que no es perfecto. Ojo. Conocemos personas perfeccionistas. En el aseo. De las cosas. El orden de las cosas. Y todo tiene que estar súper ordenado, súper arreglado. ¿Sí? Perfeccionismo está en el aprendizaje. Con coma, con punto, con tilde. Eso es perfeccionismo. Y eso, ¿qué es lo que hace en esa imagen? Idealizada, inconsciente, perfeccionista y escrupulosa. Pues, eso divide en dos a la persona. Nos divide. No sé. Yo creo que muchos se están identificando con esto y están reconociendo a algunas personas. ¿Sí? Que están viviendo eso. Divide en dos a la persona. Lo que es. Ojo. La persona que es. Lo que es. O sea, esta persona es así. Y la otra persona, lo que no quieren que vean. Lo que no quiere, quiere que vean. Que vean. ¿Por qué? Porque tiene entonces una imagen para los demás y tiene otra imagen para los demás. Tiene dos imágenes. Trabajó una imagen oculta, inconsciente. Entonces, él cree ser así, pero realmente inconscientemente obra de otra forma. Eso es generado por la neurosis. Una persona neurótica. Una persona que genera una imagen idealizada, inconsciente, perfeccionista, que lo lleva a los escrúpulos. Que divide en dos, en dos a la persona. Lo que no es y lo que desea que todos vean. Lo que no es, lo que no es y ahí está la otra parte. Lo que desea que todos vean. Lo que desea, desea todos vean. Entonces, a la final también se vuelve una persona chousera. ¿Por qué? Porque está haciendo chou para que todos los demás vean que sí, sí soy así. Entonces, monta espectáculos para que los demás le reconozcan que sí es así. O sea, eso implica mucho desgaste, mucho esfuerzo. Y eso se convierte en una enfermedad. ¿Sí? Que todos vean que ahí viene la neurosis. ¿Sí? Preocupa y deprime. ¿Sí? ¿Qué genera? Preocupación, preocupación. ¿Qué genera? Depresión. Depresión. ¿Qué genera? Agresividad. Agresividad. ¿Qué más genera? Una persona así. Obsesión. Se vuelve una persona obsesiva. Obsesión. Una persona obsesionada. ¿Sí? ¿Y todo eso en qué? En cumplir un papel. Por cumplir un papel. Por cumplir un papel. Grave. Tenemos que identificarnos. Ojo que estamos en el autoconcepto. Autoconcepto. El concepto que tengo de mí mismo. Lo que estoy, lo que estoy pensando lo que yo creo de mí mismo. Yo, ¿cómo soy? ¿Yo quién creo que soy? ¿Yo qué es lo que yo creo que soy? ¿Yo para qué soy bueno? ¿Yo en qué he sido bueno? ¿Yo en qué he sido malo? ¿Qué es lo que mi papá y mi mamá formaron en mí? Es que usted no sirve sino para trabajar porque usted es una bestia de carga. Y son personas que llegan a tal edad que consiguen su jubilación y se revientan porque no pueden gozar, no pueden divertirse. No se creen con derecho a descansar y hacer locha después de haber trabajado, ir a disfrutar, caminar, disfrutar de las cosas sencillas, leer un libro, compartir una conversación, tomarse un trago, saborear, ver en la distancia, compartir una película, un canto, un baile. No, porque yo tengo que trabajar para eso, nací y así me demoré. Recuerden que ya hablamos de eso, cuando nos fijamos, nos estancamos, nos esclavizamos, nos cerramos. Y muchas personas en la etapa adulta, pues descubren que tienen un montón de habilidades que estaban dormidas, que estaban escondidas, porque siempre tuvieron un mal concepto de sí. El autoconcepto, ¿sí? Entonces, mañana vamos a ver otro pedacito de este autoconcepto de la autoimagen como destino y nos vamos conociendo. Todo esto como que nos va revolcando por dentro, nos va mirando, nos va dando elementos para ver cuál es el concepto que tengo. Señor, te damos gracias por este día, por este taller, por todas las cositas que vamos aprendiendo. Poco a poco, poco a poco, vamos aprendiendo. Hoy, quiero aprender más de mí. Señor, hay tantas cosas de mí que están escondidas, que a veces no sé cómo sacarlas, no sé cómo entenderme ni comprenderme. Pero la gracia del Espíritu Santo que lo ve todo y que lo sabe todo, va a sacar a flote eso que está escondido, para que sin ningún temor yo pueda reconocerlo y pueda cambiarlo, pueda sanar las heridas que me han llevado a tener un mal concepto de mí mismo. Para que pueda, Señor, transformar mi vida y en este año, en este año, yo pueda hacer un proyecto nuevo, un proyecto, un proyecto nuevo de vida. Tú nos has dado la gracia, Señor, de haber superado este tiempo de pandemia. Lo estamos superando. Hemos vencido muchas personas, han vencido la muerte, han vencido este COVID, han superado la enfermedad, han superado la ruina, la soledad, la tristeza. Tantas cosas que tantos hemos vivido en este tiempo. Y aquí estamos. Por eso, con tu gracia, Espíritu Santo, que todo lo puedas y que todo lo ves. Queremos sanar tantos vacíos, queremos sanar nuestro corazón, nuestra vida, para que proyectemos este año en logros espirituales, en logros materiales, en logros familiares, en logros económicos, en logros de descanso, de valoración de sí mismo, de encontrar las cosas que me gustan, en las que puedo gustarte, disfrutarte, verte, Señor, y sentirte. Y todo esto te lo pedimos con San José, en este día 19, en este día miércoles, primer 19 de este año. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A todos ustedes mil gracias por acompañarnos, les damos gracias. Gracias, quédese aquí en la programación del canal Cristo Visión. Este día 19 hay que tratar de celebrarlo, esta mañana rezamos coronita, este día es un día especial, miré a ver si va a ser un grupito de San José, si va a rezar, si va a iniciar. Inició hoy la novena de los 19 y cada 19 medité un dolor, un gozo de San José hoy. Búsquenlo ahí, y bueno, y compártalo, viva este día, primer 19. Primer 19 de este año, 2022. 19, José Fino. Quédese aquí en el canal Cristo Visión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Y bueno, y seguimos comprometidos con este proyecto de vida para que mañana sigamos en este autoconcepto para buscar el mejor concepto y la mejor creencia que yo tengo de mí. Que la pasen muy bien. Al taller. Al taller. Cristo Visión, regresa con las series que impactan tu vida. Dios, ¿de verdad tú crees que esto sea obra de Dios? Vuelve a las pantallas del canal, la serie Prueba de Fe. Uno de parte de su santidad, quisiéramos ofrecerle un trabajo. Una serie que con 14 capítulos cambió los corazones de muchos cristovidentes. Yo voy a tener que dispensarme de mis labores para mí. Así que no te puedes perder esta gran historia que demuestra cómo a través de la fe, nada es imposible. La ciencia está de mi lado para descubrir farsanas. Te prometo que te voy a atrapar. ¡Te esperamos! La puedes ver de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 3 de la tarde. La bebé está con vida. Es momento de que conozcas la verdad de los santos. Desde el año 2006, el canal Cristo Visión era un sueño que se ha materializado, que se ha construido y que ha crecido y se ha fortalecido como este tronco de este árbol. Gracias a la misericordia y a la bondad de Dios para con todos nosotros, pues es un regalo del Señor para toda nuestra Colombia y el mundo entero. Gracias te damos, Señor. Gracias a ti por tu perseverancia, por estar con nosotros, por tu fe, por tu esperanza, por tu amor. Gracias a ti por quedarte con nosotros, con el canal Cristo Visión, por tus ofrendas y por tus donaciones. Dios te bendiga. ¿Te gustaría tener contenido exclusivo solo para ti? ¡Síguenos ya mismo! En nuestras redes sociales nos encuentras como arroba cristovision.co en Facebook e Instagram. En YouTube estamos como Cristo Visión Oficial y arroba cristovision en Twitter. No te puedes perder este contenido, que estará recargado de influencers católicos, lives, rosarios, eucaristías, oraciones del día, novenas y mucho más. ¿Qué estás esperando? ¡Síguenos ya! Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Cristo Visión, el medio de la evangelización digital. El estudiar y reflexionar las Sagradas Escrituras nos hace más sabios. Nos ayuda a vencer las tentaciones que tenemos todos los días. Nos trae paz y es una guía para la vida. Nos permite estar más cerca de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, la Arquidiócesis de Bogotá y Cristo Visión se unen para realizar un especial denominado Encuentro Arquidiocesano. Vivamos el Domingo de la Palabra. Conéctate con nosotros este sábado 22 de enero desde las 10 de la mañana. Tendremos conferencias, invitados especiales, coronillas y la Sagrada Eucaristía, que será presidida por el Padre Gerson Rincón. ¡Los esperamos! Una manera fácil de donar a Cristo Visión desde Efecti a nivel nacional es con el código de recaudo 7777 y el convenio con el número 110 439. Pregunta en Efecti que este sea el número de la Fundación Cristo Visión. Si no alcanzas a ir a Efecti, podemos enviarte a uno de nuestros motorizados que recaudarán tus donaciones en Bogotá y Soacha. No olvides llamarnos cuando realices tu donación. ¡Contamos con tu generosidad! Dios te bendiga y te multiplique. El canal de la Iglesia Católica en Colombia Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristo Visión presenta Con el patrocinio de UniAgustiniana ¡Gracias! Gracias.